La vida ahora, añosera, hermosis, esa alegría, ese pesebre que se haría con unos ángeles, el niño Jesús. No que suera lindo ese almuerzo en familia. ¿Y qué era lo que preparaban? Vea, preparábamos, ay doña Cristina, si yo a usted le cuento me dice que soy bobo, pero vea, yo hacía una hollada de arroz, una hollada de sudado con gallina y gallo, la natilla, los boñuelos. Desde la una de la mañana me levantaba el dulce de coco, el dulce de guasquila, de vitoria, unos ariquifes así grandes de muchos colores para partir así, muy ricos. A pesar que no teníamos para regalos, éramos felices porque estábamos con el niño Jesús, María, José. Los regalos de Navidad eran unas llantas que Manuel, el esposo mío, las compraba en el pueblo, se las traía a la espalda como dos o tres horas caminando por el camino. Para ponerles de alaíto de las cabeceritas de las camitas de ellos. Y entonces yo ya los llamaba, que mijitos, ¿qué les trajo el niño Jesús? Cuando, ay, si aventaban mis niños, se me perdían, ellos sin tomar traguitos ni nada de esa felicidad. Para las niñas era una muñequita, vea, de este porte. Ay, pero esa era mucha alegría, no, 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 de mis niñas. Para los niños eran esas llantas. Y para nosotros, voltenos a ver del uno al otro. La Navidad de nosotros era mucha felicidad, mucha, mucha, porque cuando eso, yo voy a decir lo que es, que no había aguardiente, no había cigarrillo, no había nada de cosas así, sino que todo eso era sanito únicamente, que se emborracharan comiendo la comidita y la gallina. Y todos éramos felices. Yo les voy a decir a ustedes que me están oyendo, que la Navidad, pues ahora, es que ustedes tengan amor con toda la gente. Repartan el pancito de cada día. El poñuelito, la empanadita, la gallinita, como yo hacía para todos los vecinos, la natillita, vaya, llévele a Julanito, vaya, llévele a Sutanito, córrale. Vea, lo que a uno no le puede faltar en la Navidad es la alegría, la huetura de uno, el pesebre con San José, la Virgen María, y San José, la Virgen María y los apóstoles. Esta Navidad los voy a bendecir con el poder de la sangre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y el alma y el cuerpo a todito y todo el mundo entero. Que me oigan y me escuchen, mi Jesús y la Santa Cruz de Jesucristo, que está arriba en el cielo escuchándonos y viéndonos. Amén. Amén.